¡Sí! ¡Escuché! ¡Ven a Gachao, ven a Gachao! ¡Vamos, Caco! ¡Ya, Caco! ¡Ahora, ahora! ¡Dónde subo! ¡Ven a la nueva barra! ¡Dale, dale! ¡Búscalo tuyo! ¡Ahí ya lo tuyo! ¡Ya, está! ¡Búscalo tuyo! ¡Bien, ya! ¡Listo! ¡Vamos, Caco! ¡El brazo aquí, el mismo! ¡El mismo! ¡El mismo brazo! ¡Pasa, Caco! ¡Pasa! ¡Pasa, Caco, ya pasaste! Bájalo, bájalo, bájalo. Bájalo, 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 bájalo. Bájalo, 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 bájalo. Bájalo, 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 bájalo. Dejéndelo, dejéndelo. Dejéndelo, dejéndelo. Dejéndelo, dejéndelo. Dejéndelo, dejéndelo. ¡Bien, abuela, abuela! Pásalo, pásalo. ¿Va a soltar? Venga con él. Venga, lo gíralo. Si no te llega, dale. Espere un rato, Caco. ¿Va a soltar? Vamos. Deja que se canse. Eso, bien. Saca el texto ahí, adelante. ¡Felicioso! ¡Bien! ¡Felicioso! ¡Felicioso! ¡Felicioso!